Gracias al jurado por hacer que mi poema sea merecedor de estar aquí y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. El poema se abre con una cita de Sofía de Melo que dice así Abre la puerta y camina, ahí afuera, en la nitidez salina de lo real A Elena A. Hay un gesto sagrado, un oratorio como los misterios de Bert en una mano que insinúa el perfil de las notas o el humo inmaculado de las ventanas y ahora tú escúchate respirar, escucha tu sangre, el trazo de sus bordes entre el aleteo imparable de los vencejos y los nidos bajo las cornisas bajo el plumaje que rezuma astilla, agua o el aire que pende sobre sus cabezas y ahora tú escúchate. Muchas gracias a todos.